Háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo lloverlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve.